En el segundo día de entrenamiento de liderazgo operacional, orientado a los capitanes del ejército, iniciamos con la prueba física, con el objetivo de medir y mantener la posición física de un militar, así como la actualización de conocimientos tácticos y técnicos, revisando la proyección de cada una de las armas y sus capacidades para ser empleadas en el desarrollo de operaciones militares. De igual manera, se capacitaron a la doctrina vigente, adquiriendo las herramientas jurídicas y doctrinales necesarias para fortalecer su liderazgo y encauzar la disciplina de entrenar bajo su mando. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.